no 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 y aquí estamos en una partida iniciada no me has regresado oh yeah se murió no, en serio, ya no esta y como puta busco comida y yo tengo este, bueno déjame, les doy la vuelta al mapa no, dame, dame, si vienes comida dame, ya no me quedan muchos corazones ah, ya viste estas de aca, ven, ven, ven síguete todo derecho, hay unas fuentes y hay cofres arriba te digo dame comida, dame comida pues vente para aca, aca campeamos, súbete aca en la esta clásico campero clásico campero donde estas Alan? ahí viene clásico que ya los vaciaron oh, aquí, en este Alan hay comida, agarrala wey típico, típico, típico que ya están vacío oh, sí me quedan nueve, si ganas que soy bien chingón, en serio aguas, 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 eh, aquí abajo viene uno ya no hay nada wey, aguas, 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 Alan, aquí está subiendo uno aquí, 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 ya lo tiré, ya lo tiré le voy a disparar con la flecha mira, mira, ya se fue, ya se fue el puto aguas, ya lo ves? huelga la verga wey oh, hijo de puta wey vueltas como el Kino, vueltas como el Kino vueltas como el Kino, vueltas como el Kino ahorita, espera, espera, ahorita que se suba lo tiramos a la... vueltas como el Kino, vueltas como el Kino aguas, 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 aguas tiene espada de Aeron super bubeado esto, tío oh, 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 oh bueno Chilcar, ¿ya los dejo? ¿ya te vas? no, no, no oh, ya me mato oh, ya me mató ah, ¿a qué? ah mmm, mmm, mmm... mmm, 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 oh, mira ya sí, ya vi mi flecha ¿a dónde nos metemos? no sé, yo estoy viendo una partida que inició de espera eso debe, eso debe, eso deberas doler, eh eso no lo intenten en casa de verdad se ha ganado a jugar a ver que hay aquí o el y y jacob hoy día una espada pues tenía el pecado el proyecto porque te golpean deberías exponer por el enemigo en el tema del cliente yo me ya fue como como actual a la de moda y asistirte la mamá es cristal no fue el equipo y chiquit Mira nos metemos en la 2820 para acá Mira, aquí está el cartel, mira Ya metí en la 2820 Dice que está en juego Pero ya nomás queda uno Ay no me chorí Aquí dice que uno De 37 No, yo no salgo por aquí Hasta allá yo no Pero anda mejor que yo así que Comida ¿Están game? ¿A qué hora lo matan? Digo Oye, de veras, ¿qué pasa si ganas unos? No sé, creo que te dan VIP Por un día ¿Por un día? O sea, para escoger el kit ¿Y por qué no? Y yo no veo muchos que ganen Ay no, güey Métanse a la 28 Ahorita, ahorita ¿No estás hablando negro? Ahorita Un vato ganó Y ahorita lo volvió a ver Y X No tiene VIP Ya lo maté Maté, lo maté, lo maté Típico caro Típico caro Típico caro En esta gano, güey De seguro En esta gano Les apuesto que en esta gano Le sacamos a la gano A muerto Típico caro Típico caro Típico caro Mauricio A ver tío A ver Yo te sigo Ingame 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 En esa ya no hay nadie Pantarones de hierro Pantarones de hierro Pantarones de hierro No sean negros Y vengan a mí ¿Cuántas? Ah, estoy a tu lado de la X Mira ¿No está? Ah, chingada su madre pues Aquí tengo, no sé Sí, voy a voltear Oh, ya los tenía, güey Esto sí va a ser un epic fail En serio Ya los tenía Ya los tenía Y los sigo Que ahí, no, que negro No, te ignoro Oh, mira Está aquí un diarro No voy a vengar de ti, cabrón Todavía no se me olvida Que me quité mi espada De diamante, hijo de eso No, güey, no Uh, y güey Ese me mató hace rato Me quité mi espada De diamante igual Mandito arro Te digo que se voy a ganar En el que yo estaba ganado Vente por acá atrás Corre Vente por acá, güey Abrí un buen contigo Pueblo Vente por acá, güey Que me quité mi espada No, que no hay nada O sea, por calabaza Mira, güey Mira, güey Mira, güey Ahí van a reír de ti, güey Me viene casando o no Me viene casando o no ¿Cómo me van a empujar, güey? Jajaja Aguado, 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 aguado Ya, ya tengo algo al lado igual oye qué pasa si me quedo aquí arriba y todos se van o sea yo me quedo en el mismo lugar y todo se mueve la seguro que te voy a ganar lolo aquí en compre gané, 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 gané ahí dice, se te mostró, mató a Danger y ganó los juegos del hambre gané, ahí dice, gané, gané tíos, gané gané, sí, sí, lo grabé bueno gente, gané y me la pelan, así que fuck you, adiós gente a a a a a